En el día de hoy veremos dos temas. El primero, tipos y estilos de música, DJ Crossover. Los tipos de música los podemos dividir en dos. Primero, constante y segundo, variable. En el constante, es aquella música donde su ritmo golpes de bajos son constantes, y no sufren variación en la frecuencia del tiempo. Esto quiere decir que si utilizamos un metrónomo, va a ser constante y va a caer siempre en compás. Por ejemplo, encontramos la música hecha por computador, que es la música electrónica, la música urbana, etc. En la variable es todo lo contrario. Es aquella donde sus ritmos varían en el tiempo. Todos los bajos no son secuenciales, sino hay una variación, y un metrónomo no es preciso para medir este tipo de música. Ahí encontramos música hecha de bandas, orquestas, por ejemplo, la salsa, la cumbia, vallenato, etc. También encontramos la música que es grabada en conciertos, donde ninguno de sus artistas cuenta con un metrónomo para poder marcar un ritmo secuencial. DJ crossover Es un DJ que dentro de su repertorio utiliza una o varia cantidad de géneros musicales. No se limita a solo un estilo o solo un género. Así abarcará una extensa cantidad de bailarines y seguidores. Los géneros musicales varían dependiendo de la nacionalidad o la cultura donde nos encontremos. Por lo menos para los latinoamericanos encontramos algunos ritmos o géneros como es la bachata, el merengue, la salsa, el urbano, el rock en español, el mambo, la cumbia, el vallenato y otros ritmos que se me escapan. Como lo dije anteriormente, todo esto depende de la ubicación de nuestra cultura, de nuestro país, nuestra nacionalidad. El segundo tema es la estructura de una canción. Debemos conocer muy bien nuestras canciones o la estructura de nuestra canción para poder mezclarla. La estructura y elementos de una canción. ¿De qué se compone una canción? Las canciones tienen una estructura básica mínima que es de verso y estribillo. Para poder hacer una canción necesitamos como mínimo, repito, un verso y un estribillo. A esta estructura se le integran distintos elementos dependiendo ya de la autoría, dependiendo del director musical, dependiendo de lo que se quiera hacer. A la hora de escribir una canción debemos empezar por una estructura mínima que es la siguiente. Un verso, un estribillo, un verso, un estribillo. Esta es una canción con una estructura básica simple. Posteriormente se le agregan distintos elementos para decorar y arreglar tensiones y ambientes. La estructura más usada en una canción popular moderna es la siguiente. Debe tener una introducción, un verso, un preestribillo, un estribillo, un verso, un estribillo, un puente musical y un cierre. Esta es una guía, no es una atadura, todo depende de los diferentes géneros y de los mismos creadores de la música. Pero sin embargo nosotros como DJs debemos conocer cómo está estructurado. Dónde encontramos un verso, qué es un verso, qué es un estribillo, qué es un preestribillo. Para poder identificar bien los tiempos, los espacios y dónde podemos meter y sacar esta canción. No siendo más, estos fueron los dos temas de hoy, algo cortico. Sin embargo les queda como tarea profundizar más en estos temas. Buscar ejemplo los ritmos típicos de su región, de su nación. A qué público quieres llegar, busca qué le gusta a su público. Si se quiere especializar en algún género, como los DJs que se especializan solamente en música electrónica. Si quieres ser un DJ crossover, entonces investiga e indaga, averigua bien por internet. También la parte de los versos, estribillos, preestribillos, qué es y cómo se componen. Esto les queda de tarea y nos veremos en la próxima clase. El próximo video tutorial hablaremos de qué son los tiempos y compases, conteo de la música. Ya estamos entrando un poquito en temas más profundos, pero no podemos desvalorizar el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento, porque es esencial y básico para poder ser unos buenos DJs. Gracias. Gracias. Gracias.